Sí, de nuevo, buenas tardes. Aquí seguimos trabajando en la honorable decimoquinta legislatura. En el tema del compañero diputado José Esquivel Vargas, que dignamente representa a los carrilloportenses, pues por supuesto que la fracción parlamentaria del PRD se suma, solamente hay que dejar muy claro que no estamos en contra del desarrollo económico, que no estamos en contra prácticamente de nada, pero tendrán que revisar muy bien qué tipo de desarrollo van a poner en carrillopuerto, en la biosfera de Ciancán, que respete al medio ambiente, que le genere economía a la gente que ahí nació, que ahí se ha desarrollado, que ahí vive, y que no se vaya a privatizar y nos vayan a meter una serie de convenios tipo Calica, que nada más quieran explotar, explotar y explotar hasta lastimar lo que es nuestros recursos naturales, porque tenemos riquezas para ser ricos todos en Quintana Roo y en México, nada más que al gobierno a veces no privilegia a los mexicanos, privilegia a las transnacionales que vienen a lastimarnos y a llevarse todo el recurso económico que genera nuestra belleza en este país. La fracción parlamentaria se suma totalmente al desarrollo en la biosfera de Ciancán, pero bajo estrictas revisiones y no nos vayamos a lamentar después de temas como el de Calica. Se los digo y se los pongo a su consideración. Muchas gracias y buenas tardes.